Mientras tanto, les informamos que la coordinación de la Zona 6 realiza el desfile estudiantil por los 197 años de independencia de Cuenca. Para conocer más detalles, nos enlazamos con Hernán Samaniego, quien está en el Parque Calderón, en el centro histórico de la ciudad, de la capital Azuaya. Hernán, buenas tardes. ¿Cuántas instituciones educativas participan en este homenaje a la capital Azuaya? Gracias, buenas tardes. Son tres establecimientos educativos que participan en este desfile estudiantil. Para conocer más detalles, vamos a dialogar con Jeliro Gentry Calle, el ex coordinador de la Zona 6 del Ministerio de Educación e Ingeniero. La participación es masiva de los estudiantes. Sí, buenas tardes. Muy agradecidos nosotros con la participación de 13 unidades educativas públicas, fiscomisionales y particulares, que el día de hoy le rinden homenaje a Cuenca en sus 197 años de independencia. Estamos muy agradecidos. Se han lucido cada uno con sus elementos carros, alegóricos, disfraces. Así es que se están luciendo los chicos, se han volcado los padres de familia a acompañar a sus hijos. Y pues es una fiesta masiva. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Gracias, Ingeniero. Esta es la fiesta que se está ya viviendo acá en la ciudad de Cuenca, en Atenas del Ecuador, que espera recibir en estos cuatro días de feriado a todos los ecuatorianos. Hay una gama grande de eventos que se van a desarrollar durante este feriado. Es lo que les podemos invitar y a ustedes también, compañeros, les invitamos a las fiestas de nuestra ciudad. Desde el estudio, ustedes tienen más. Buenas tardes.